Hola, soy Lizeth, titulada de Comunicación y Relaciones Públicas, y te invito a que juntos conozcamos cada uno de los espacios que conforman a IEP Consultor. Aquí puedes conocer la Escuela de Salud. Este es el Centro de Simulación Clínica, un lugar dirigido a potenciar la innovación metodológica en la formación de profesionales. En estos laboratorios, los estudiantes aprenden haciendo, con todos los instrumentos necesarios para transformarse en agentes de cambio, en la calidad de atención en la salud. En otro sector de IEP Concepción, nos encontramos con los laboratorios de estética integral. Aquí los estudiantes proban diversas técnicas, generando sus propios espacios de trabajo desde una mirada creativa y en contexto con las tendencias actuales. Ahora ingresaremos a los laboratorios de diseño, donde los estudiantes tienen todas las herramientas y programas necesarios para descubrir la forma de comunicar sus ideas de la manera más original posible. Ahora nos trasladaremos al edificio Prat, donde se encuentran los talleres de mecánica. Aquí los alumnos se dedican desde el primer día a realizar una inspección, mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos y motores. Ahora les presentaré el laboratorio dental. Aquí los estudiantes aprenden siempre desde lo práctico, lo que establece el sello distintivo de los profesionales formados en IEP. Finalmente, quiero presentarles el polideportivo IEP Concepción. Ubicado en el sector aeropuerto, cuenta con 24.000 m2 para que los estudiantes realicen diversas actividades en un espacio único. Ahora que ya conoces esta sede, puedes enterarte de mucho más ingresando a visión.iep.cl.